Sabemos que el nombre pesa y el fierrito que se carga Es hijo de Valiangiro, le donó una chula estampa Su dueño es señor Macías El del rancho, la Abiznaga Pero un señor de cumpleaños, Cris se lo llevó ¡Me vinieron! ¡Me vinieron señores! ¡Me vinieron! ¡Me vinieron! ¡Me vinieron señores! La primera que jugó con el furioso en Arriaga Se abrió poquito al salir Y Javier lo acomodaba Trae mucha clase el regalo Y bien maciza sus patas ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos a Justo! ¡Mit Cris!